El Ministerio de Salud brasileño emitió hoy un protocolo para autorizar el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con COVID-19, sin un respaldo científico suficiente que demuestre su eficacia. Esto oficializa su uso para pacientes con afecciones leves de coronavirus. Anteriormente, la dependencia sanitaria solo recomendaba la prescripción de cloroquina para casos severos, en los que el paciente era hospitalizado y recibía dosis diarias de hasta 900 miligramos. El Ministerio de Salud brasileño recomienda ahora dosis más bajas para pacientes ambulatorios que no han requerido hospitalización, esto como medida de precaución por los posibles efectos secundarios de la sustancia, como arritmia cardíaca. Hasta este miércoles, hay 254.220 casos confirmados de COVID-19 en Brasil y 16.792 muertes como consecuencia de la enfermedad. El país suramericano es considerado el epicentro de la pandemia en América Latina.